¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos 这个Action 只要 在天空下 按下一个按钮 与世界 精止同录 欢迎 LinPhoe来了 中南 Welcome por la LinPhoe 有请LinPhoe Nos venimos a nosotros con nosotros. ¡Muchas sonido de una gente se llama solo el show! ¡Muchas sonido de un programa que nos pueda dar un beso con vosotros. ¡Muchas sonido de un programa! ¡Muchas sonido de un programa! ¡Muchas sonido de un programa conmigo! ¡Muchas sonido de todos los discursionen! Ahora es muy corto, pero me gustaría darles un poco. Porque en 2007, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado. Porque en grabar una película llamada El Sergé. En ese momento, este es el que se llama El Sergé. Que es el que se llama El Sergé. El que es el que se llama El Sergé. por lo que quiero que todos los que se han llegado a ser porque ella le ha llegado a 11 años de Oscar y también le ha llegado a un gran esfuerzo porque ella es el hombre del show es un gran impacto que lo que nos vemos en el mundo y también le hagan una ayuda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!